Esta mañana nos ha llegado un paquete y no tenemos ni idea de qué puede tratarse. Natalia, ¿tú has pedido algo? Nada, nada en absoluto. Lo único que sabemos es que es de Grupo Planeta, así que doy por hecho que es algo de Planeta Comic y eso me intriga, me gusta, me atrae, pero la verdad que no tengo ni idea de qué puede ser. Natalia, te voy a dejar que hagas los honores porque sé que eres una crack abriendo paquetes bomba. Bomba, 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 bomba. Nunca digas eso, Natalia, en un aeropuerto, ¿eh? Ya lo dije. ¿Qué haces? Dos herramientas. A ver, Natalia, que no sabemos lo que hay dentro, ten cuidado, no te lo cargues. ¡Súbeme la radio! Vamos a estudiar la caja. No, no estudies tanto, Natalia, no estudies tanto. La gente luego tiene que adelantar el vídeo para ver qué hay dentro de la caja como 10 minutos. Dentro de la complejidad donde tú ves una caja de cartón, yo veo una caja... Pero si tiene aquí una rajita. Claro, una rajita. Sí, métele aquí el cuchillo. Ah, claro, claro. Es un buen precinto, ¿eh? Es un precinto guisito. Y no has utilizado la técnica del tiburón. No, me ha hecho falta. Ya me quedo loco. Bueno, hostia, qué guapo. Qué guapo. Parece como de madera, pero no es simulado. Hostia, qué chulada. Es como... ¡Bah, bah! ¡Es un cafre! Pero no lo digas, te has agotado el factor sorpresa. Joder. Ya lo están viendo. Anda, haz la musiquita del Zelda. Del Zelda, Natalia. Del Zelda, mientras saco. Hostia, lo que pesa. No. No. No, que es mejor lo que yo estoy haciendo. Hostia, lo que pesa esto. Gua, gua, gua. Ojito, chavales. Un cofre. Es para el bebé. ¿Cómo va a ser para el bebé? Hombre, entrar, entrará seguro. Hostia, con velcro. Con velcro. Con velcro. ¡Qué chulada! Un cofre. Gua, ya veo lo que es. Natalia, ¿vas a dejar sordos a los suscriptores? Que no, que ellos ya están acostumbrados. ¡Qué pasada de Dragon Quest! Dios mío. ¡Incluye marcapáginas! Hostia, todo lo que trae. Gua, una tientica gozada. Número 1. Mis noches de insomnio ya no volverán a tener... Marcapáginas incluy... ¿Qué, qué, qué? Es mío. Esto me mola más, Natalia. ¡Buah! Lo que pesa, esto es lo que pesaba ¡Buah! ¡Buah! ¡Enciclopedia Dragon Quest de monstruos, Natalia! Fijaros, fijaros Qué auténtica Maravilla, chavales Pedazo de libro 25 aniversarios de Dragon Quest A ver, Natalia, ¿tú sabes en qué año Se originó el primer videojuego? A mí nunca se me olvidará ¿Cuál? 1986, porque hay Enix Bueno, ahora conocido como Enix, antes se llamaba Enix Que tiene relieve A ver, dale un dedo, solo un dedo Hostia, si tiene relieve No, 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 con el cuchillo No, con el cuchillo, no, deja el cuchillo Deja el cuchillo, que tú eres peligrosa Fijaros Qué chulada cuando se saca ¿Veis? ¡Buah! ¡Qué bonito todo! ¡Qué bonito! ¡Oh, sí, sí, sí! Esto, esto, esto es Una enciclopedia como Dios manda ¡Mira, Natalia! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! Es una pasada Ay, con toda la descripción ¡Tú chula! O sea, realmente viene la ficha de cada uno Yo no sabía En serio te digo que yo no sabía que tenía tantos ¡Manzana Pucha! Fijaros Hola, qué chulada Qué pasada, cómo viene todo Y este libro tiene como... Espérate que voy por la página... ¡Buah! Alrededor de 500 páginas Para que no os perdáis Os viene una guía al final de las páginas Con el monstruo tal, está en la página tal Sí, qué guay Esto está súper bien, ¿eh? Un índice Un índice, un índice para que así podáis ir directamente a buscar el personaje que vosotros queráis La enciclopedia más completa que existe de Dragon Quest, sin ninguna duda Es una magutética maravilla Es súper completa, es una pasada Vamos a pasar, Natalia, a ver ese manga Que lo tienes ya medio abierto O a medias Que llevas ahí un ciclo y medio Hostia, el manga es gordito también, ¿eh? El manga tiene sus páginas El olor a papel nuevo Este me pone a mí A mí también me pone, Natalia No me lo abras, que lo das de sí ¡Que no, que no! ¡Dóña! Déjamelo, déjamelo Te voy a buscar el marca páginas que viene de regalo Ah, ya lo he visto Mi espadona Hostia, con una espada de marca páginas, que chulada Que no lo abras tanto que me lo das, chiqui Y menos así Que no se va a despegar Que no es que se despegue, es que me lo doblas así Que se queda así y arqueado así Que no, que no 300 y muchas páginas Casi 400 páginas de manga Formato esto, que sea Formato toquebond Esto es formato la hostia Aventuras, amistad, monstruos, héroes Y Akira Torichama Estos son los ingredientes principales de la famosa saga de videojuegos Dragon Quest Cuyo universo editorial desembarca ahora en nuestro país Perfecto En septiembre empieza la acción con un arco manga especial Lo tenemos aquí Emblem of Roto Y aquí la primera entrega de su edición de lujo No hay más que verlo La verdad que vamos, impresionante En sus páginas descubriréis el destino de los herederos de Roto Y el devenir de su nueva lucha contra los ejércitos del mal Además de esta serie En octubre estará disponible la enciclopedia de los monstruos Está encajada dentro de una lujosa funda Preciosa Sí, que contiene un montón de detalles sobre sus bestiales personajes Creados además por Akira Toriyama El tesoro de Dragon Quest No se agotará con estos dos títulos Sino que Planeta Comic Importante Irá descubriendo más ediciones manga y tomos únicos Me acuerdo yo en aquella primera edición También por Planeta En aquel entonces Planeta de Agostini ¿Qué tú dices? Planeta de Agostini Yo me acuerdo un langostino No sé qué tiene que ver Nada Nada, pero Emblem of Roto Si yo lo vi esto Si yo lo he estado viendo He estado viendo además Yo lo he visto esto En las páginas que yo me meto de De anime y de manga Que hacen reseñas Que hablan Pues todas esas cosas Está precioso, eh Tengo muchas ganas de leerlo Me da muchísima intriga y mucha curiosidad, eh Quiero leerlo Manga de fantasía Brujería Espada Magia Espadona Imprescindible, chicos Guapísimo Menudo regalo de Planeta O sea, una auténtica maravilla Una auténtica sorpresa Sobre todo la que nos hemos llevado Sin ninguna duda Eternamente agradecidos Muchísimas gracias, de verdad, Planeta Muchísimas gracias Lo vamos a leer, por supuesto Con muchas ganas además Una recomendación Ya veis la calidad que tiene De... Mira, se me está cayendo la espalda Mira, tiene una calidad Tanto de imagen Como de... La calidad de todo Del papel De la contraportada De todo impecable Esto es una señora edición Sin punto ¡Familio Seiyan! Nos vemos Sin más ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!